La Comisión de Constitución del Congreso archivó la propuesta del proyecto de reforma constitucional que buscaba un referéndum en las elecciones regionales y municipales para conformar una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Fueron 11 votos a favor y 6 en contra los que decidieron el archivamiento, siendo los integrantes de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Acción Popular quienes se opusieron a la propuesta. Tengo que agradecer a todas las fuerzas políticas que se han aunado a este decreto de archivo que lo que finalmente hace es poner fin a una situación de inestabilidad. El gobierno no ha estado ocupándose de los temas fundamentales. Creo que este decreto de archivo al que me han acompañado, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular y Fuerza Popular, creo que pone fin a esta situación de inestabilidad para el país. Muchas gracias, señores congresistas que han participado con sus valiosos aportes. Podemos estar disentir, pero creo que respetamos absolutamente la posición de cada uno de los congresistas, sean discrepantes o no con las nuestras. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar con la agenda. ¡Cállese, señora! Al no pasar a debate el pleno, miembros de Perú Libre indicaron que la consulta vía referéndum debería ser un derecho ciudadano. ¿El Ejecutivo se quedará con los brazos cruzados? La demolición de las UNEDU solo es el principio del asedio a la educación del país. Logrado el objetivo, ahora los otorongos consiguieron empoderar a los ultraconservadores de Con Mis Hijos No Te Metas, quienes desde hace años se oponen a la educación sexual y de equidad de género en los colegios. Ustedes no tienen que construir la identidad de nuestros hijos porque nuestros hijos ya nacieron con una identidad. También se les quiere fomentar a que nuestros hijos empiecen a tener una vida sexual de una manera plena y responsable. Señor presidente, ¿no son los hijos los que están bajo la autoridad de los padres y los los que tienen la autoridad de formar a nuestros hijos? Mátenle a la bestia, mátenla. Quita tus sucias garras de ella. Es hora de morir, hombre bestial. De acuerdo con la ex ministra de la mujer, Gloria Montenegro, se afecta la rectoría del MINEDU en la educación básica regular. Aclaró que la coartada de permitir que asociaciones de padres intervengan en la elaboración de programas y contenidos de material educativo es una trampa para darle injerencia a los ultraconservadores. La norma estipula que solo los colectivos inscritos en registros públicos tendrán participación en el tema. Y con mis hijos no te metas, cumpliría ese requisito. ¿Preparados para volver a la edad media? Esta vez Pedro Castillo se aseguró de anunciar un nuevo choque con el Congreso y afirmar que observará la ley que modifica la conformación del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Marco, también preocupado por la educación del país, entendiendo de que la educación superior también es un derecho constitucional de la juventud peruana, debo mencionarles de que esta reforma, la reforma universitaria, no puede retroceder. Por eso, el Poder Ejecutivo observará la autógrafa de ley aprobada por el Congreso. Ya durante el día, la Comisión de Constitución rechazaba el proyecto para llamar a un referéndum, a lo que Aníbal Torres respondió que el rechazo era de esperarse y que por el momento el tema termina ahí. El Congreso ya resolvió, el Congreso ya se pronunció y eso, por supuesto, termina allí. Continuamos, por supuesto, con la inestabilidad política, que es lo que quieren los que han hecho esto. Inestabilidad política que no existe desde ahora, sino que existe desde muchos años atrás. Es lo que quieren los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes, las especulaciones que benefician solamente a un pequeño grupo de la población. Y añadió que si al pueblo o alguien le consta que este presidente se ha cogido un centavo en el país, no podría estar ni un minuto más en el gobierno. Si al pueblo y a alguien le consta que a este gobierno, que a este presidente ha metido la mano y se ha cogido un centavo en el país, yo no puedo estar un minuto más en el gobierno. Porque yo he venido para acá para darle a este país estos centavos que le tiene y que hace muchísimo esfuerzo. Más hechos y menos dichos, señor presidente. Esto fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.